Durante más de 35 años, las empresas de seguridad privada agremiadas hemos estado al servicio de los guatemaltecos. Hoy, más que nunca, el compromiso de velar por la seguridad de nuestros clientes, su patrimonio y sobre todo su tranquilidad, se mantiene. Seguimos trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, antes, durante y después de esta situación provocada por el COVID-19. Como empresarios sabemos que como país vivimos cada día grandes desafíos, pero estamos convencidos que si continuamos trabajando unidos, podremos superar esta situación y lograr sacar a Guatemala adelante. Con nuestros más de 38 mil agentes de seguridad privada al servicio de nuestros clientes, hemos duplicado esfuerzos para cumplir con nuestro compromiso de lograr un clima de seguridad en el que la población pueda sentirse tranquila. Hoy queremos agradecer a todos los clientes que han confiado en nuestro trabajo y reiterarles que no nos detendremos, que seguiremos trabajando por los guatemaltecos, por las empresas, instituciones, por nuestro país, Guatemala. Gracias. 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 Gracias.